Música Yo primero trabajé en bañilería con el cucho Después zapatería Y resultó esto ahí pelado Me llevaron para Barrio Triste Un mamá me puso, ah pelado, póngase Usted es capaz de hacer eso, el mamá se iba a beber Yo me puse a soldar y ahí aprendí Música Sí, aquí estábamos la familia Música 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 Arreglamos mofles Radiadores y tanques de gasolina Y soldaduritas pues ahí Resultan de cobro Y todo eso, soldaduritas de tubito Y todo eso Música 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 El de la vaca es más débil y el del caballo es más fuerte, que es más flexible, el pelo fue, ahí nos resultaron las vaquitas y las peinas aún. Cuando el cuñado tiene tiempo y ya está de buen humor, las motilas y ahí nos colabora con el pelito para las brochas. No, esto es un trabajo sin afán. Cuando uno resulta un panalcito bueno por ahí, comer de más capacidad de agua. Porque el nuevo vale mucha plata, estáñando la base, estáñando los tubitos para que ya después lo revisa uno para que no le quede botando agua por los alrededores. Tiene que quedar limpio, porque si no es el estaño, el estaño es muy exigente y el estaño no, si le queda algún mugre por ahí no pega, entonces queda pasando el agua por ahí, se queda saliendo. Tiene que quedar más limpio que un berraco, el estaño es muy exquisito. Eso ya hay que cepillarlo con agua y revisarlo bien, que no le queden poros. Para después uno colocarle el tanque ya. Y aquí hay que volví a liar con cepillo. Ya uno aquí, estos son poros que le quedan. Esto aquí, entonces donde no lo tapió uno le queda botando, para que el carro quede más fresco. Con el de dos hiladas queda más, un poquito se le sube más la temperatura, pues se calienta más el carro. Entonces ya con el de tres queda más fresco, trabaja mejor el carro. Hay que ponerle esta otra base aquí, otra de esta de aquí. Volverla a estañar así ya, quítale los tanques al otro rodador y pegarlos aquí, cortar aquí. Doblarlo que encaje el tanquecito aquí, ahí soldar alrededor. Y ya uno ensayarlo y probarlo. Esto lleva un volevo el berraco. Y ahí coger todas estas cojitas y a peinarlas uno. Endereza la punta de pinza, todo esto, por lado y lado, imagínate. Este es un proceso el berraco. ¿Y le cobras si te dicen también por eso? Es barato, pero no hay nada que hacer. Y como es sin afán, se pone un acelgo ahí. Ahí no tengo bozo. Yo me quité el bozo porque es que me parezco al hermano mí y lo van a matar a él. Me matan a mí. A lo que ya. Este. ¿Qué año era? Esta belleza donde estaba, lo va. Este, vea. Míralo aquí, lo traíamos aquí. Este es un bozo. Vale. ¿Cuántos años tenés bozo? Ahí tocan el balón. Agosto, 24. ¿Y ahí cuántos tenía usted? Ahí. ¿Cuáles 10? Imagínense, dejo estas fotos. Antes yo creo que estamos, yo le estoy mintiendo. No, yo soldo, enderezo, bajo tanques, los lavo, también pinto rayadores, hago el aseo también acá, todo lo que me pongan a hacer. Yo me le migo a lo que sea. Aprendí todo y bien porque desde que el patrón siempre me tenga en mi mano derecha es porque me cogió la confianza y aprendí como era. Esa es mi vida. Por eso lo único que yo le hago matar a mi mamá y yo en Medellín. ¿Cuál se llama Otoniel? ¿Cuál es el nombre? Otoniel, Javier. Jaime, Leopoldo, Álvaro, Héctor, Carlitos, Víctor, ¿cómo es que se llama él? Alberto, ese también se llama Alberto, Humberto y Elqui. Sí, le da mucha nostalgia a uno de madre, le dan hasta ganas de llorar a uno, cuando le digo, como le digo, pues aquí nadie lo jodía a uno, de veces el espacio público venía a joder por aquí. Que uno cogía sus cositas y para adentro, entiendo, pues ya si le da muy duro a uno y si uno para otra parte, pero bien duro, para venir a conseguir a pagar un local bien caro, imagínese usted. Todo, porque acá pasa mi niñez, mi adolescencia, todo, y de chinguito no por acá, criado, viendo todo, para no ya tenerse que ir, también es duro. Y para otro lado no empezar. Ahí se va yendo uno. Hay que resistir como un berrión. Hay que resistir como un berrión. Esa era la carrera 64, número 45, 22. ¿Y esta cuál es? La de 64, número 45, va a 30. ¿Y cuánta es la distancia? Hasta aquí, pues, la hora da, una cuadra más o menos. Uno sí le da mucha nostalgia, un duro no dio, pero hay que seguir. Seguir uno en la lucha, tiene que seguir uno. Que si uno se cae y se jode o se enferma uno, hay que seguir para adelante. Que los duros no dejen trabajar, pero hay que seguir en la lucha, a ver, hasta que nos saquen del todo, a ver qué hacemos. Con esa gente no trate más bien, porque a mí me da rabia y eso es para problemas. Entonces el hermano mío fue el que vendió con eso. ¿Y salió bien? A la gente, no mucho, pero como para no pelear mucho, le dieron una chichigo. Ahí le dieron en la cabeza. ¿Y a usted qué le dieron? A mí nada. Él nos colaboró ahí con una platica, como para ir sosteniéndonos ahí mientras tanto. Ahí le dieron en la cabeza.